Hoy hablaremos del Flexivert, es un medicamento de tipo analgésico y antiinflamatorio, no esteroidio. ¿Para qué sirve? Este medicamento está indicado para desinflamar y aliviar el dolor provocado por problemas reumáticos, para tratar las enfermedades reumáticas, dolor en los huesos, dolor agudo e inflamación causado por la artritis reumatoide, indicado en el malestar de las articulaciones por el desgaste del cartílago, osteoartritis y en los síntomas causados por la artritis juvenil, tratamiento del dolor en afecciones transitorias como los esguinces. Este fármaco puede ser usado para tratar la espondilitis alquilosante, la artritis que afecta principalmente la columna vertebral. El principio activo de este medicamento reduce la producción de sustancias que causan dolor e inflamación en las articulaciones. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido asma, frecuente nariz tapada, secreción nasal, pólipos nasales, si ha tenido inflamación del recubrimiento de la nariz, si ha padecido insuficiencia cardíaca, inciación de las manos, pies, otra parte del cuerpo, si ha tenido enfermedad renal, enfermedad hepática o cirrosis. Precaución en paciente que será sometido a cirugía mayor. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.